Locura, coleccionar no es ahorrar ni invertir, es gastar la plata en algo que vos disfrutás. Te estás dando un gusto porque te rompes el lomo laburando, y vos decís, bueno, me quiero dar un gusto. Como cuando vas, por ejemplo, a un restaurante o te vas al cine, es lo mismo. Te estás dando un gusto. No estás ahorrando, ni siquiera estás invirtiendo. Por ejemplo, te compras una Marvel Legends de Hasbro, sale más o menos 20-30 dólares. ¿Vos te pensás que en 5 años va a valer más o va a mantener su valor? Es muy probable que Hasbro saque una nueva Marvel Legends que es mejor, o sea, un relanzamiento de esta figura. Por ende, lo que le daría valor, que sería su rareza, ya no lo tendría. Aparte estamos hablando de un producto de producción masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vos no es que tenés una de 10, tenés una de miles o de millones. O sea, hay un montón en el mercado. Y justamente la tendencia del precio es a que baje de precio, no a que suba. Porque siempre va a haber una figura nueva, siempre va a haber un relanzamiento. Sea la figura que sea y sea de la marca que sea. Si vos lo que estás buscando es invertir esa platita que tenés de más o ahorrarla, lo que tenés que hacer, y no importa el país en donde estés, y no importa la situación económica que esté pasando, tenés un montón de instrumentos financieros. Tenés que asesorarte, tenés que aprender de eso. Es muy importante que aprendas instrumentos financieros. Porque te van a servir para ahorrar, para invertir, y hasta para comprar figuras. Por eso, que no te metan el verso, locura. Coleccionar es gastar en algo que vos disfrutás. En darte un gusto porque te lo mereces. Por eso, siempre, pensá.